Música Ingresamos en el último segmento de esta mesa agropecuaria de hoy, estamos hablando del sector lácteo, el complejo lácteo. Una cadena que funciona bien en el Uruguay, no todas las cadenas en el agro tienen la misma eficiencia, la misma fluidez. Quizás allí haya justamente un motivo para trabajar en busca de soluciones ante esta crisis, además de que, como ya mencionamos, la lechería uruguaya está muy distribuida en el país, está apoyada en conjunto de familias y pequeños productores, así que hay un factor social importante de por medio. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se enfrenta esta coyuntura? Vamos a abordarlo enseguida, pero antes te quedaba otro ángulo, Rosana. Sí, hablamos mucho de las empresas extranjeras, a mí me pareció importante también, tratando de rescatar conceptos, qué está pasando con la industria de capitales uruguayos, justamente, y la situación esta de conflicto que se está viviendo. No sé, Ever, capaz que tú, que además tenés un hijo que trabaja en la industria y dos que trabajan a campo, cómo estás sintiendo que suceda esto justamente en estos momentos de contexto. ¿De qué conflicto estás hablando, Rosana? No sé si todos los oyentes lo conocen. Bueno, lo nombramos el otro día, el conflicto que está viviendo la empresa con Aprole, a raíz de un operario que no cumplió, o sea que no terminó su trabajo, terminaron las ocho horas y no siguió adelante con su trabajo y el gremio resolvió irse a paro. Sí, la verdad que eso a mí me duele muchísimo porque en varias oportunidades el sindicato ha tomado o ha hablado de los pequeños productores como nosotros, escudándose para poder rescatar a veces mejores salarios o cosas de esas y hablando de los pequeños productores y hoy por hoy por un empleado que quizás no sea lo eficiente que debería de ser, nos perjudicar a todos porque trabando el mercado interno que hoy es lo único que la cooperativa tiene para rescatar algo de dinero y poder volcarlo al pago de la leche y al pago de su propio sueldo, lo terminan trabando por alguien que a mi entender no debería de ser así, entonces eso me duele muchísimo. ¿Los trabajadores, tú crees que se sienten parte de la cadena? Yo creo que no se puede emparejar a todo el mundo porque como pasa en todos lados, no todos son malos ni todos son buenos, pero hay un grupo que empuja que yo me parece que no se siente participante, sino lo que quiere es su propio recaudo y va por esa y nada más, entonces la verdad que eso es doloroso porque sería bueno que todo, la cadena, tiremos todo para el mismo lado para poder salir más pronto de este embate que estamos teniendo. El relacionamiento de industria, productores y sindicato ha sido tormentoso en los últimos 10 años, yo por lo menos desde que me conozco ha sido un tema complicado, da la impresión de que en un marco como el actual en el cual esto tiene que funcionar como cadena porque en definitiva los productores tenemos que seguir mandando leche, la industria tiene que procesarla y pagar los sueldos de los funcionarios en un momento bien complicado, da la impresión de que tenemos que mirar lejos en el horizonte y no detenernos en lo que yo diría que es muy chiquita, aprender del ejemplo de Tabárez y decir, bueno, vamos muchachos, en este momento de dificultades vamos a mirar a lo grande, vamos a mirar adelante, vamos a pararnos y no estar peleando por estupideces, porque realmente son estupideces, y haciendo foco, empujando todo para adelante y la verdad es que llama la atención la falta de visión en muchos casos de algunos sectores. En estos momentos, como hablábamos recién, venimos pasando por un momento tan difícil y que las liquidaciones de los productores más chicos, prácticamente la que no es tan roja está en la orillita, y yo soy uno de los que me he visto perjudicado con respecto a las inversiones que hablábamos recién, gracias a mi hijo que trabaja en la cooperativa, este mes pude pagar la luz, que me prestó el dinero para pagar la luz. O sea que su hijo es empleado. Mi hijo el mayor es empleado en la cooperativa. Ahí está. Y como él conoce del sacrificio que es el tambo, porque lo vivió desde chico, cuando vio que yo no tenía para pagar la luz, vino y me dijo, yo tengo unos ahorros y contá con eso, y fue de la forma que yo pude pagar la luz este mes. Entonces yo veo que los empleados pueden estar un poco más cómodos que muchos de los productores familiares que peleamos día a día, y no tenemos horas, no tenemos ocho horas. Tengo alguna pregunta más, pero antes el catalán quería decir algo sobre esto mismo. Bueno, sí, ya más o menos está dicho. Yo creo que es más chiquita incluso de lo que lo plantea Daniel. El año pasado o el otro hubo un paro en la industria, llevado adelante por el sindicato de Conaprole, por el despido de un funcionario, existiendo la filmación de cuando estaba robando. No es que ya se sabía que era ladrón, existía la filmación, las pruebas más evidentes. Entonces cuesta entender cuál es la estrategia de un sindicato que además está todos los días en los medios mostrándose como la gran víctima de la situación, cuando lo que acaba de contar Eber me parece que es absolutamente gráfico. De ahora en adelante, entonces, ¿qué pasos, qué medidas se requieren? Por un lado estaba planteado ya por los dos productores en la mesa la necesidad de que se instrumente algún sistema de financiamiento que les dé un aire para seguir adelante. No dinero entregado gratuitamente, sino un préstamo que será devuelto como corresponde y como la historia indica que los productores lecheros uruguayos pagan. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, pregunta Alberto, dice, disculpen, yo no entiendo mucho de lechería, pero escucho que están hablando mucho de producción y poco o nada de cómo buscan mercados o vender y qué vender. ¿No sería bueno concentrarse en eso? Y entonces tira una pregunta. Por ejemplo, ¿mejorar la calidad de los quesos de modo de acceder a mercados de alto valor a los que hoy no entramos? ¿Qué dicen ustedes? Yo lo que entiendo y lo que conozco en estos años que estoy y soy parte de la cooperativa, sé que siempre la gran preocupación y el gran reconocimiento que tiene Conaprol en el mundo es por la calidad de los productos que tiene. Y si hoy no hay mercado, no es por el tema de calidad, sino por el tema de economía de los países que no existen los mercados. Daniel. Es decir, hay una cosa que es real, que el 60% de lo que exporta Uruguay es leche en polvo entera, que es un commodity. No es fácil entrar, es decir, en el Uruguay se producen en torno de 2.300 millones de litros por año. No es fácil hacer 2.300 millones de litros de leche en queso de alta calidad. Es decir, sin duda que es algo en lo cual se está trabajando, ¿no? Es decir, se está trabajando de vender a las industrias, a las multinacionales, productos más elaborados que impliquen otro valor. Pero eso es en el largo plazo. En el largo plazo también es intentar vender, armar tratados de libre comercio con otros países que nos permitan entrar con más facilidades. Hay un hecho concreto que es, Australia firmó un tratado de libre comercio con China que implica que va a tener ventajas arancelarias que ni Nueva Zelanda va a tener. Y eso, sin duda que va a ser una traba para nosotros en el mediano o largo plazo. ¿Australia compite con Uruguay? Compite con Uruguay. Algunos mercados como ese y ahí en ese mercado va a tener ventaja que nosotros no tenemos. China es el mercado del mundo. Nosotros, la expectativa más cercana que tenemos de mejora en el tema precios es que China vuelva a comprar los mercados, que se le agote el stock de leche en polvo que tiene y vuelva a comprar en los mercados. Pero hablando de mercados, dice otro oyente, Juan José, vivo en Foz de Iguazú, Paraná, Brasil, desde el año 2005 y solamente una vez vi leche con aprole y manteca con aprole. Por supuesto que compré y la recomendé en la góndola del supermercado porque nadie la conocía. Por supuesto que se terminó esa partida. Nunca más apareció. Aquí los supermercados son grupos enormes e importan directamente. ¿No será bueno tener una política más agresiva por estos lados? Todos dicen, sin duda. Tenemos que invitar a la industria, ¿no? Y al canciller también, me parece. Y vamos a tener que invitar a este muchacho que nos coloque algunas partidas. Bueno, les paso en todo caso a ustedes el correo electrónico de Juan José para que se comuniquen con él. Y después hay otro oyente que pregunta a propósito justamente del mercado interno. Si está complicada la cosa afuera, ¿por qué no fortalecer adentro? Y entonces, ¿una medida posible no es, en el caso de los quesos, bajar el precio para que se venda más queso dentro de Uruguay? Yo creo que más que bajar el precio de los productos, hay otras cosas que también se pueden hacer de tranqueras para adentro en el país, que es bajar el costo a la producción, como el tema del combustible, que la verdad que pega muy fuerte, porque es una de las cosas que hoy por hoy está teniendo más peso en este momento de sequía, donde estamos prácticamente con los animales tabulados y todo el día un tractor dando de comer. En el caso mío, yo veo que me ha cambiado muchísimo el tema de la compra de combustible, que tengo un costo muy alto por eso. Y lo otro, la energía eléctrica, que también, el tema de que uno cada vez pone más bombas por todo el tema del agua y por el tema de los afluentes, que también hay que poner bombas para limpiar los afluentes y entonces cada vez se consume más energía. Entonces creo que también, desde la parte del gobierno, también se podría hacer mucho para mejorar un poco la ecuación de los productores. Hace tiempo, ¿no? Energía y combustible, hace tiempo. Porque pienso que el tema de los tratados de libre comercio es esencial. Nosotros no lo tenemos, en general con los grandes países compradores, y sí lo tienen nuestros competidores, como decía Daniel, que son empresas muchísimo más potentes. Bueno, lo dejo por acá. Seguramente el mercado interno van a bajar los quesos para tranquilidad del oyente, porque va a haber mucho más producción que se va a volcar acá adentro, y la estrategia seguramente de muchas empresas va a ser, a pesar de que hasta el momento el mercado interno ha respondido excelentemente y es una de las cosas que ha permitido mantener el precio de leche de los productores como hasta ahora, pero seguramente el precio de los productos tipo el queso en el mercado interno va a caer porque va a haber mayor oferta. Y comparto con Eber de la necesidad de analizar todos los costos, el famoso costo país del que tanto hablamos, en el cual yo particularmente no tengo grandes esperanzas de que se pueda cambiar, pero bueno, hay que analizar cómo bajar costos, y en eso yo creo que el tema de la energía es clave. Rosana, en el final, telegramas tuyos. Bueno, no, telegramas del equipo, el Rey Moldi que está en el área forestal nos pasó, y además noticias lindas que queríamos pasar. El precio de la celulosa de eucaliptus en Europa subió, tuvo un aumento que representa casi un 6,5% de aumento en el año. Gabriel Carvallal en el área agrícola, al fin una semana con subas para los granos en Chicago y por lo tanto para Uruguay. Y Adriana Sumarán que está en el... Pero si sube el precio de los granos a los productores que alimentan con ración, ¿se le complica? Bueno, es lo mismo que el que quiere tierra para el lecherío, para la soja. Ahí está el equilibrio. Y otra más. Y por último, en la granja, en medio de las malas noticias, la fruticultura de hoja caduca empieza a respirar. Un invierno y bajas temperaturas, con bajas temperaturas son fundamentales para que duraznos, peras y manzanas acumulen horas de frío y logren una buena brotación. Alcalo mismo, ¿no? La baja temperatura también perjudica la pastura. Pero bueno. ¿Y el agua cuándo viene? Y hay anuncios de lluvia. Los pronósticos hablan de que este fin de semana estaría lloviendo, pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo para creerlo porque se han venido anunciando sistemáticamente cada 15 días los fines de semana y hasta en el corazón de la cuenca lechera, la verdad que no hay lluvia. El niño es así, pasa eso en estas épocas de niño, ¿no? Se van corriendo los anuncios de lluvia. A mí me gustaría hacerle una exhortación a todos aquellos católicos, ya que hoy es el día de San Juan, que le prendamos esta noche una fogata y le pidamos que llueva. Muy bien. Eber Martínez, Daniel Labor de Productores Lecheros, Rodolfo Catalán y Rigoyen, Rosana de la Sopa. Gracias por acompañarnos en esta mesa agropecuaria de hoy. Un placer. Hasta luego. Sí, un placer. Vienen las noticias, la actualización a media mañana con Romina Andrioli y después volvemos con el panorama de nuestro país y también con En Primera Fila. Recibimos a Eduardo Alvariza para sus recomendaciones en materia cultural.